A ver, ¿en qué me quedé en el video pasado? Ah, sí. Steve Rogers, un flacucho, escuálido y enfermizo, pero con grandes ideales de justicia y libertad, estaba deseoso de enfrascarse en la guerra, en contra de los nazis y el general Smith, pero por su condición fue rechazado cinco veces, mientras que su amigo, Bucky Burns, se dirigía al frente a luchar. Steve de nuevo intenta reclutarse sin éxito, otra vez, pero ahora es el Dr. Erskine quien lo convence de ser el primer sujeto de pruebas del suero del supersoldado. Él acepta y la prueba se realiza. El suero es un éxito, volviendo al flacucho Steve en un verdadero papacito. Desafortunadamente, en la audiencia que miraba el experimento, se encontraba un infiltrado, quien mata al Dr. Erskine y se lleva el suero. Steve lo sigue, demostrando sus nuevas habilidades. Al final lo captura, pero éste se suicida, demostrando su lealtad a Hydra, la división que lidera el agente Smith. Steve, ahora con sus nuevas habilidades, se vuelve un emblema. Hasta que por fin, entre en combate. Las razones no son muy relevantes, y encara al agente Smith, que se revela como Red Skull. Atentos con él, porque será de vital importancia más adelante. Y confirma también que es un experimento, pero con un suero fallido. No hay pelea interesante en esta parte. Steve, junto con su escuadrón, avanza destruyendo las bases de Hydra. Supongo que los nazis también van perdiendo. No te lo dicen, pero yo supongo. Lo que hace que Red Skull pierda la cabeza y se revele en contra de los nazis, y planea que Hydra sea quien domine el mundo gracias al poder del tercer acto. La batalla final ocurre. Un último ataque, por parte de, como es obvio, Estados Unidos, liderados ahora por el Capitán América, somete a Hydra, y todo se resume en el combate entre Red Skull y Steve, a bordo de un avión cargado de armas. Y el tercer acto, que no se les olvide. La pelea la gana Steve, obvio, mientras que Red Skull, al intentar usar el poder del tercer acto, esto lo absorbe, y al parecer, muere. Steve, al ver que el avión se dañó durante la pelea, y se dirige sin marcha atrás, a zonas pobladas, decide sacrificarse, impactando en el Ártico. Se despide de su amor, la gente Carter. Ah, ¿por qué no te dije? La gente Carter es la única mujer por la que el Cap siente algo. Igual no importa, porque tampoco vuelve a salir en pantalla. Y el avión, junto con Steve, son tragados por el hielo. Tiempo después de esto, en 1988, en la sala de un hospital, una mujer moribunda le hace un último regalo a su hijo. Quien, incapaz de aceptar la muerte de su madre, sale huyendo del hospital. Al avanzar, una nave espacial intercepta al niño, y se lo lleva. Un año después de esto, en 1989, o eso creo, no sé, no puse mucha atención en esta parte. En una base aérea de pruebas, un accidente sucede. Durante la prueba de un avión experimental, a cargo de la doctora Wendy Lawson, y la piloto Carol Danvers, a las cuales se les presume muertas. Seis años después del incidente, en un blockbuster de Los Ángeles, una mujer de extraña vestimenta cae. La mujer se hace llamar Burse, y forma parte de la fuerza Kree, quien se encuentra en una guerra contra los Skrull. Igual esto tampoco importa, porque veremos más adelante que Marvel tiene la costumbre de volver mierda a buenos villanos en pro de otros. Un joven, Nick Fury, ayuda a Burse a combatir a los Skrull, que terminan siendo refugiados, que no representan peligro. Burse resulta ser Carol Danvers, quien obtuvo sus poderes gracias al núcleo del avión experimental de la doctora Lawson, que era un agente Kree. Igual, esto tampoco importa mucho. Lo que sí importa, es que la doctora Lawson trabajó con la energía del tercer acto. ¿Cómo carajo lo obtuvo? ¿Quién sabe? Ah no, espera, ya recordé. Resulta que Howard Stark, padre de Tony, al enterarse de lo sucedido con el Cap, inició su búsqueda del cuerpo sin éxito. Lo que sí encontró fue el tercer acto. El resto sí no sé. Es por eso que Carol Danvers tiene una gran energía. Carol pelea contra aquellos que le mintieron venciéndolos. Carol decide dejar el tercer acto a cuidados de Nick Fury y Goose, que tampoco vuelve a salir en pantalla, mientras ella se lleva los Skrull a un nuevo lugar para vivir. Fury pierde su ojo a manos o garras de Goose, una manera muy pendeja si me lo preguntas, no sin antes recibir un comunicador por parte de Carol, con el cual se pueden comunicar entre ellos en caso de extrema emergencia. Después de eso, Nick se le ocurre la iniciativa Vengadores. Inmediatamente dejamos los 90 y nos trasladamos a algunos años más adelante, donde conocemos al filántropo, multimillonario, playboy y genio de las armas, Tony Stark, un hombre que vive el sueño, siendo el principal abastecedor de armamento bélico del mundo. Y hasta ahí, todo bien. Pero todo cambia cuando es secuestrado por un grupo de terroristas que... Bueno, el resto te lo cuento en el siguiente video. En tanto, te dejo mi Instagram y mi Twitter acá abajo para que me sigas. Ahí también hay cosas interesantes. Así que, hasta el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!